Aparte Eso si Prepárate para atacar Si a que bobo tienen que venir, si no, que haces Tenemos una sombra, creo que él está bien para el primer punto O Lucio Ok, muy merci chavos Voy a jugar más Zenyatta cuando tenga mi esquina, hasta entonces solo cuando sea absolutamente necesario El único error que he visto que haces con Zenyatta es que no pones la bola de sanación muy seguido Los dejas morir Me concentro más en atacar, verdad? Ajá, si ese es el único error que veo, osea porque Zenyatta tiene un daño insano Pero también su curación ayuda a que tanqueen hits, porque curar, curar, curar no cura mucho Pero ayuda a que no mueran rápido Entonces al healer principal le da chance de curar a otro objetivo más prioritario Eso si, mira esta evasión ¿Qué que tiene? Toda su, toda su parte, toda su estadio De hecho, se ve muy raro, ¿no? Porque tiene como dos armas doradas al mismo tiempo Disfrutaré de la tranquilidad mientras... Ajá, se me subió el ping Ahora sí que no sé si es el servidor o es tu ping, tío Creo que el mío es el mío Pero deja, voy por mi celular No podemos hacer no, si me pagan por eso, si me pagan por eso, mi clase de trabajo No estamos, no estamos No estamos, no estamos No estamos, 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 no estamos Vamos a regresarte a la pelea. No vas a escapar. ¿Necesitas un médico? ¡Ayúdenme! Estoy aquí. ¡Cúl! ¡Hey team! ¿Cómo no one's shooting at them? I'm destroying the shields and no one else is attacking. ¡Para romper el pueblo! ¡Ah! ¡Vamos a ver el resto! ¡Ah! ¡Resistencia! ¡Sacame! 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 ¡Oh! Los héroes nunca mueren Ok, I guess I'll go tank since no one else wants to. ¡Héroes nunca! ¡Sacame! ¡Y I almost killed all of them! Tienes que hacerlo Tengo un ronzo y un torp Ustedes realmente quieren ganar, ¿no? Porque como son normales, ¿verdad? Para esta gente Pues normales Son Al punto, chicos, estoy luchando 6 personas a una vez No, debería de fallar con 6 personas al mismo tiempo Sonará culero, pero yo creo que En realidad es que no tienen ganas de progresar Si yo no lo olvido Es que no veo nada Bueno, ya Yo entiendo que tú tienes lag, pero los demás, ¿qué? A ver si me da tiempo de De hacer lo que tengo que hacer Para acabar con él Un minuto Un minuto Espacio Espacio No Espacio El Batista ¡Vamos! 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 ¡Esperar! F***n helping us enemigos a 30 segundos Oh no But we still don't have no one wanted to go tank Whatever y'all could go F*** yourselves Except mercy No se preocupen amigos, será tu rendimiento debería estar al máximo A ver si puedo revivir, eres el Junker ¿no? No voy a revivir, que haya sido el Junker Si tío, que alguien se pone a usar el internet y se consume toda la gancho de su vida, no se por qué Last time Me salió a querer revivir ese Reinhard Me da risa, me da risa como insulta a todos, pero dice, excepto Mercy, Mercy es bueno Jajajaja, es parte de risa eso Es parte de risa eso Muy abuido Si Tu red en el top voy a poner el portal Ya no me salvaba ahi Me puse una torreta arriba y ya no la van a bajar Joder Si es que yo intenté tirarla usando mi Yo avisé, ahora si no hay pretexto para ir Si, aqui fue el team que no se organizo Si, aqui fue por el team que no se organizo mucho Ni con mi inicio con la Pero bueno, ya lo corrigí Lo bueno es que tomé las precauciones De dejarlo listo Si no Hubiéramos sufrido toda la partida y no hubiéramos podido hacer nada Es el dia del baiteo para Overwatch Es que cuando se acerca el Blitzcon Todo el mundo pierde la cabeza No jodan Ve ya tengo mi logo de bronce tío Que paso no que 3 dias Según son 3 dias No, fue en un dia En unas horas Ah, fui lo recupero luego Luego